¡Dale, muchachos! ¡Apura, vamos! ¡Uno, dos, tres, Jorge! ¡Uno, dos, tres, Jorge! ¡Uh, dos, tres, Jorge! ¡Uno, dos, cuatro! Gracias. 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 Sato hacia dentro, te déficit del espacio. Dale hasta lateral, centre. One, una, una. En el centro. ¡Ahí va! La ley de recuperar. Camión derecha. Camión derecha. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Viva de baño! ¡Sí! ¡Joder! ¡Arriba, Camilo! ¡Arriba, ya está, Camilo! Foto, métese pelota dentro. Murfo, Ignacia. A la derecha. En ese plan. Corren, te va a dar. ¡Eso! Enrique. ¡Eso! Enrique, Irla, muy bien, Enrique. Enrique, eso es. Acuérdate. Mira dónde está el pivo. Acaso es, dale. Foto, no están atrás, no están adelante. Dale. ¡Bien! ¡Bien! Comigo, dale. ¡No vamos más fácil! ¡Bien! ¡Bien! ¡No van a ser inspectores, Amigo, vamos! Por eso, abrense. ¡Áble, abrense! ¡Bien! 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 Por eso, abrense ahora mismo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sale! 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 ¡Bajo! ¡Está bien! ¡Camino primero! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vale, Jano! ¡Vamos! ¡Fantan! 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 ¡Vamos a finir a la tirada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dale, concentrado! ¡Casiado! ¡Dale! ¡Escima, Jano! ¡Escima ahora! ¡Ahora encima! ¡Ahora encima! ¡Ahora encima! ¡Ahora encima! ¡Cofi! ¡Cofi! Marcelo, ven a defender al 2 de acá. Cuérdate. ¡Vienen conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Aquí está! ¡Ven conmigo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Eso es alto! ¡Vamos a esto! ¡Es un balón fácil! ¡Ese balón tiene que estar dentro! ¡Es un balón fácil! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale alto! ¡Ahora sale! ¡Ahora sale! ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Listo, gracias! ¡Vamos! 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 ¡Más piernas! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Le volteé en 9 metros! ¡Doy un paso atrás y no va a lanzar! ¡No va a lanzar porque va para afuera siempre! ¡Bien! ¡Jano! 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 ¡Ahí sí, Jano! ¡Siga Jano! ¡Jale! ¡Sigue! ¡ ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se salta cayendo! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Dale! 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 ¡¿Eso es! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Tran una sola! ¡Piro, tiro, tiro! ¡Vale, dale! ¡Bien! ¡Bien, ven! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, que no se vea el valor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diabetín! ¡Diabetín! ¡Ahí! ¡Diego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El brazo del cuello, profe! ¡Diego! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Diego! ¡Bien! Más tiempo! ¡Eso es! Muy bien. Ahí fue fuerte. Bien. ¡Bien! ¡Solo! ¡Bien, Biela, Biela! ¡Es todo! ¡Vale! ¡Solo, Velo! ¡Es todo! ¡Viva! 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 ¡Vivia! ¡Vamos! Chico, ahí en diez metros máximo, diez metros máximo. Si el central le está a esa distancia no va a hacer daño. ¡Ah, ya está, ya está! ¡No le queda, no le queda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aliusak, dale! ¡Aliusak, dale! ¡Salta, salta! ¡Falto! 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 ¡Una al tren conmigo! ¡Bien! ¡Falto! 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 Listo, o sea, ¿estás bien? Vamos al medio. Ojo ahí, ojo. Vamos al medio. A derecha. Dale. Pásalo. Pásalo. ¡Cámenlo allá! ¡Cámenlo! 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 Calma, calma, calma. ¡Cámenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otos! ¡Camilo! 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 ¡Arma! Camilo, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos. Por lo tanto afuera, penetremos más, dale, son más lentos que nosotros, dale. Cano, se queda de 2, 1, Sacha, toma de 2, encendemos 5, 0. David, de 3 con el Marcelo, 6, 0, dale. ¡Dale! 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 Camilo, muy bien. ¡Dale! 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 ¡Cuidado! ¡Dale! 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 ¡Muado! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga, en uno! ¡Eso es! ¡Eso es! Calma, 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 dale. Ahora sí miramos uno arriba, vamos. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Vuelve! Cállate. ¡Vuelve a la escuela! ¡Vuelve la escuela! ¡V нас SABI, se hace descansar! ¡Vuelve a la tierra! ¡Vuelve a la tierra, tiene que ir para abajo! ¡Llega, llega, llega! ¡A dentro, lleva! ¡Ey, güey, güey! ¡No, no, no! ¡Camilo, el primer juego armado que lanzamiento, dale! ¡Lleva! ¡Lleva, va! ¡A la gata! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Sí! ¡El ataque! ¡Dome, dame! ¡Dome, dame! ¡No va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí está! ¡No va! ¡A el ataque! ¡A la calle! ¡Pancho! ¡De la delta! ¡De la derecha! ¡Sí! ¡Pedro! ¡Sí! ¡No va! ¡Pancho! ¡A ver! ¡Tamina! ¡Tamina! ¡Ya! 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 ¡Sí stroup! ¡Aquí se ordena! ¡Se es原 tilado acá! ¡Se es en cero! ¡Se es en cero! ¡Se es en cero! ¡Adiós! ¡Suelta a Ra! ¡Se es en cero! ¡Vamos que has hecho un discurpan! ¡Cero! ¡Sigue! ¡Medicinero! ¡Sue! ¡Es Brace! ¡Sue! ¡And homen сред! ¡Fue en Cef! Sígate esto! ¡Bando! ¡Dalando! ¡Sale, sale! ¡Bien! ¡Auchel la visa! ¡Dale, defensa, dale! ¡Dale, ven! ¡Ordenado, Camilo, ordenado! ¡Está vaca, dale! ¡Bien! ¡Dale, Camilo, ordenado! ¡Una huelta, dale! ¡Una huelta! ¡Una huelta! ¡Una huelta! ¡Que está bonita! ¡Dale! ¡Que lo acompaña! ¡Dale, dale, dale! ¡Donde! ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Vuelen esta pelota, mis tachos! ¡Vale, que no sea! ¡Oye, defensa! ¡Es tu nuevo gol bueno! ¡Arriba los brazos! ¡Vale! ¡Cielo, hueón! ¡Nortelos al defensa! ¡Hala! ¡Dale, defensa! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gol! ¡Vale, vale, vale! ¡Viva! 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 ¡Dale, defensa! ¡Viva, viva! ¡Dale, defensa! ¡Viendo, viva! ¡Bien abierto los extremos! ¡Viva, en medio, en medio! ¡Heja! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vuelto! 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 ¡Vamos defensa! ¡No hay segundo huevo! ¡Cada uno tiene uno! ¡Vamos chiquillos! ¡No hay segundo! ¡Defendés! ¡Vuelto! 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 ¡Gracias!